¡Atención! ¡Atención! Cuando consiguió su segunda victoria La más importante carrera del mundo por etapas Enseguida va a llegar a la pancarta De un kilómetro para el final de la etapa Entonces Logan Piñón, tras el Yuponi Yuponi es el que ha saltado Del grupito de atrás Y el que se está uniendo a Logan Piñón Y por detrás el resto de los hombres importantes De la clasificación general Logan Piñón y Flavio Yuponi, cabeza de carrera El primero y el segundo De la clasificación general Al final no va a ganar un Sprinter Afortunadamente, y no lo digo por nada Sino porque una etapa de la categoría de esta No se merece, se merece por lo menos La victoria de los hombres que luchan Por los primeros puestos de la clasificación general Yuponi Piñón, que además se van a relevar Hombres que se incorporan El resto del grupito, se incorpora a ellos Y ahí recordamos que vienen Franco Chiocoli, Andrew Hampson Marino Lejarreta Mauricio Fondi, Stephen Roche Phil Anderson Y vamos a ver cómo se resuelve finalmente esta etapa Recordemos que Vienen buenos llegadores Como puede ser el caso De Mauricio Fondi Y de Phil Anderson El tirado Phil Anderson Precisamente no Es el que ocupa la primera posición Franco Chiocoli La segunda es para Marino Lejarreta El grupito es tirado Y vamos a ver el desarrollo final La conclusión final De esta etapa De tiro de Italia El pelotón que se les echa encima Ya están en la recta de llegada Aproximadamente todavía 500 metros para la conclusión de la etapa Y el grupito de selectos Que mantiene la ventaja Con Anderson Fondries Y Kiocoli en las primeras posiciones Lejarreta queda cuarto Que viene también Logan Piñón Abriéndose por la parte Por la parte interior De la carretera Y el sprint de Fondries Fondries y Piñón Fondries y Piñón Atención a Piñón Atención a Piñón Que ha cogido la ventaja Va a ganar Piñón Va a ganar Piñón A la sprint a Fondries Primero Piñón Segundo Fondries Anderson Yutoni Hans Lejarreta Breu Y Ronte Y Kiocoli Este ha sido el orden de llegada Y el pelotón Que entra encabezado por Rósola A 9 segundos El pelotón encabezado por Rósola A 9 segundos Y el orden de llegada Que les he contado Y del que no me... ¡Gracias!